Lía con tu pelo un edadón de tercio pelo que me pueda aduarecer si me encuentro en cueros el amanecer Lía entre tus labios a los míos Respirando en el evadío aprenderé como por la boca vuelva a tal peor Lías de garañas que enmarañan mi razón que no quiero mucho y es sin ton y son Lías cada día con el día posterior entre día y día Lía con tus brazos Un nudo de dos brazos que me haga tu pecho, amor Lía con tus brazos la parte de mis sesos que hacen mi corazón Lías tus miradas a mi falda por debajo de mi espalda Y digo yo que mejor que el ojo pongas la intención Guíame a la paga de la cama No te quedes con las ganas de saber Cuánto amor nos cabe de una sola vez Lías cigarrillos de cariño sin papel Para que los fumé dentro de tu piel Lías la cruceta de esta pobre marioneta Y entre lío y guío lía, lía Lía con tus brazos un nudo de dos brazos que me haga tu pecho, amor Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón Lías cada día con el día posterior Lía con tus brazos que me haga tu pecho, amor Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón Gracias.